Nosotros hemos puesto, empezado a comunicar un plan de regularización de deuda que tiene la población, si bien esto siempre ha estado abierto para toda la gente, lo que estamos haciendo es poner en difusión esto y que la gente se pueda acercar hasta el 30 de octubre a regularizar las deudas, ya sea de inscripciones de lo que son automotores, los inmuebles o obras en construcción, lo que sea deuda de propiedad de tasas, digamos propiedad y agua, deudas del impuesto automotor en lo que tenga de patentes y las obras que el municipio ha hecho de cloacas y pavimentación manteniendo lo que son los valores originales que tenían estas obras al momento de que se ejecutaron, no teniendo las actualizaciones y haciendo una quita de intereses para que nos podamos poner todos al día con nuestros impuestos. ¿Esta quita es para la gente que paga de contado o hay planes para poder facilitar el pago? No, las obras específicas de cloaca y pavimentación tienen sus planes de pago aprobados por las ordenanzas vigentes y nosotros mantenemos esa regularidad porque ya la mayoría han sido ejecutadas con anterioridad y la actualización de las obras en algún momento va a tener que actualizarse el costo de las mismas, entonces lo que nosotros estamos tratando es de seguir respetando el valor histórico y los planes de financiación que existían en eso, como por ejemplo para las cloacas hasta 60 cuotas y en lo que es el pavimento, si es pavimento rígido o de hormigón también ha existido un plan de pago de 60 cuotas y para lo que es el adoquinado un plan de hasta 15 cuotas. También está y que tenemos que poner en consideración de la gente que todos aquellos que demuestren una situación por ahí económica que no le permita afrontar lo que es el plan de pavimento de adoquines en 15 cuotas, pedir una extensión del plazo, como dice la ordenanza mediante la solicitud de un informe socioeconómico que se hace aquí en la municipalidad. Contador, ¿se ha hecho una evaluación en cuanto a la cantidad de contribuyentes que están en mora aquí en la ciudad de Villa de Rosario? La evaluación es permanente, nosotros gracias a Dios no hemos tenido una gran caída en el cobro de los impuestos, pero sí sabemos que los valores por ahí que tienen estas obras son altos y la gente necesita de un plan de regularización. Si bien los planes estaban, como te digo, desde que se aprobaron las ordenanzas correspondientes, por ahí la gente no ha tenido, nosotros no hemos dado la difusión que correspondía a los mismos y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es poder volverlo a difundir, volverlo a poner en consideración de la gente y sí un poco otorgando un plazo, digamos, para poder acogerse al mismo porque ya también ha pasado demasiado tiempo desde que las obras fueron ejecutadas y uno está respetando ese valor original. Hoy ya con el proceso inflacionario que vive nuestro país, el costo de esas obras es muy superior. Contador, ¿qué pasa con las deudas históricas, con los contribuyentes que hacen décadas por así que no pagan? ¿Se planea judicializar estas deudas? La idea es ir haciendo todos los pasos necesarios para que la gente se pueda poner y regularizar sus deudas. Año a año nosotros venimos trabajando sobre eso, tratando de que la mayor cantidad de recupero de la gente y no llegar a los procesos judiciales, digamos que conllevan otro gasto para el contribuyente. Pero sí estamos implementando todo un procedimiento para el recupero de los impuestos que van desde lo que es hoy poder difundir y hablar de esta moratoria hasta el 30 de octubre, luego la serie de intimaciones que mucha gente quizá también ha recibido la nota en sus casas, que es una intimación administrativa, digamos, una administración prejudicial que se daría el próximo paso y después sí la judicialización de las deudas. En casos de que propiedades, hay muchos casos en donde las propiedades están bajo el nombre de alguien que ya no existe y no se ha cambiado la escritura y esa persona que puede llegar a ser familiar tiene deuda. ¿Cómo pueden hacer los familiares que están en Villa de Rosario para acercarse, para pagar las deudas? ¿Dónde pueden informarse? No, se pueden informar aquí en el municipio, en la oficina de renta, los chicos los van a atender y van a tener a su disposición o evacuar todas sus dudas. Lo que vos dices respecto a lo que figuren inmuebles con nombre de otras personas, lo que nosotros pedimos y es lo que tratamos de regularizar, es el padrón que nosotros tenemos en Catastro. ¿Por qué? Porque la información la tiene que aportar el contribuyente. Si usted no le aporta al municipio que compro tal o cual inmueble, ese inmueble sigue figurando con una escritura que quizás ya no tenga vigencia, más allá de que tenga todo, esté asentada en nuestro padrón. Eso nos va a permitir depurarlo y actualizarlo. Y también que toda la gente ya tenga declarado todos sus bienes dentro del municipio. Lo mismo ocurre con los automotores, que por ahí la gente no da de alta y es una obligación poder tener que inscribirlos en el municipio. La ordenanza tributaria municipal, la 855A del año 2007, impone multas para todos aquellos que omitan la inscripción de un bien que esté grabado dentro del ámbito municipal. Bueno, este plan de moratoria lo que está haciendo es que esas multas sean condonadas y que no se pague, digamos. Lo mismo nos sucede con la obligación de poder declarar las obras de construcción y lograr las habilitaciones que el municipio tiene que otorgar para poder ejecutarlas. Sobre eso es lo que estamos trabajando en regularización, sobre eso es lo que también la municipalidad tiene impactores en la calle, que están relevando todo lo que son las obras de construcción que se están llevando a cabo en Villa del Rosario y es para lo que nosotros ponemos a disposición de la gente este plan de regularización.